Elkin Ramiro Ojeda, de 52 años, quien se encontraba desaparecido hace varios días en Valledupar, fue hallado ahorcado en el baño de una residencia abierta al público en Bosconia Cesar. El cuerpo del hombre de 52 años fue hallado sin vida al interior de un baño de una residencia abierta al público en Bosconia Cesar. Se pudo conocer que el hoy fallecido estaba siendo buscado por sus familiares días atrás, sin dar con su paradero, hasta la tarde de ayer lunes, que su cuerpo fue hallado suspendido de una soga atada a una viga. Iguaran Ojeda residía en Valledupar y se dedicaba a oficios varios. La inspección al cuerpo fue realizada por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.